Good morning motherfuckers The happy movers are in the rebusca today Merry Christmas and Happy New Year The happy movers are in the rebusca today ¿Está cabrón, eh? Perro Estamos hablando inglés y español señores Aquí somos cabrones Los mudanceros felices de Minnesota Andamos en el trabajo Puta, ahí va la chota Something happen La ambulancia Bye bye No, no me estoy despidiendo Es que este video va a video rápido, muy rápido Y corto para Facebook Saluden, malcriados Ahora el primero 31 de diciembre Bye